Para todas las rosarias Rosario, a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas un grata, entregame ya tu amor Rosario, no seas un grata, entregame ya tu amor Rosario, a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas un grata, entregame ya tu amor Rosario, no seas un grata, entregame ya tu amor Yo toqué la antería, pero ya me abandono Yo toqué la antería, pero ya me abandono Salto al cuapacón, pero ella me traiciono Salto al cuapacón, pero ella me traiciono Baila a ti gozando, baila a ti gozando ¡Eso es un sabor! ¡Eso es un sabor! ¡Eso es un sabor! Y eso, para allá está bailando raza Allá para la gente que se encuentra allá disfrutando de la cervecita fría Salucito caballero, que bonito suena Para la gente que se encuentra allá en la barra Saludos a la producción, J.D. Ahí en los sumos son felices atlados Los amigos de Sohuala, felicidad Como la pura canela y este sabor Y queremos ver esas manos arriba con las manos arriba y aplaudiendo ¡Eh! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar Ándale Pedro, vamos a bailar Y para el bolillo Ahora va a ser pasada, pasito Como suena, como suena Oye su sabor Ahora vamos a bailar that's the sour Ay, chiquichui Ahora vamos a bailar that's the sour ¡Y los aplausos! ¡Órale pues para toda mi raza, mi gente bailadora! ¡Y los aplausos, los aplausos para ustedes mismos! ¡Órale se ve que estamos de ambiente en esta super noche! ¡El rito de las chicas solteras! ¡El rito de los borrachos! ¡Y arriba el América! ¡Gracias! ¡Gracias!